bueno mis amigos aquí estamos estamos no estamos haciendo ruido porque nos fuimos porque salieron a botar basura esa bolsa miren lo que vinieron a botar los zapatos vinieron a botar mis amigos les vamos a compartir el primer vídeo de racuneando y esto es en el día mis amigos así es que acompáñenos que aquí estamos en el contenedor y les acompañar y les enseñamos qué es lo que encontramos primer vídeo del 2024 racuneando bueno mis amigos miren yo creo que vamos a necesitar bolsas y ahí ando una creo ok entonces vamos a ver si hallamos porque veo que hay cositas así es que vaya a traer las bolsas y las echamos aquí ando estas tenemos que comprar más bolsas y empezaron los perfumitos los perfumes vamos a ir las echando allí y este para qué puede servir es para poner algo en el baño aquí vienen las lo de las cortinas y esta es purita si las he hecho échala uy están en la tapadera yo creo que vi un cumbo con puritas si esta es la la estepa si así así se cayeron todas así la para la cocina va a poner el café la puesta a las curas porque ya saben que no curan pero mire los tenedores esto es lo que es lo que me da ustedes también y este para qué los guantes no anda ahí verdad como es primer día que ya estábamos por aquí cerca y me dijo mi esposo vamos a ver si hay algo en el contenedor y salimos para acá así es que no veníamos preparados con guantes y este que nos va a afilar el cuchillo yo creo que sí bueno mis amigos aquí estamos estamos no estamos haciendo ruido porque nos fuimos porque salieron a botar basura esas bolsas miren los que vinieron a botar los zapatos vinieron a botar allá se los enseñamos aquí miren el sitio tienen los labiales el perfume ahí está miren allá se las vamos a enseñar ahora se las enseñamos a ver este es de acá no sé qué es este el perfume qué es el chino vamos a recoger todo lo que hay un montón de lapiceros, miren esta bolsa está bonita bolsa de regalo las echamos servilleta es un plumón hay un camión del tarje esto es un plumón sirven para los niños aquí hay otra bolsa para poner algo en el carro para ponerlo en el carro miren el carro es bonito hay un montón de cosas los cepillos miren amigos ya no compramos cepillos otra caja se destrabaron eso fue lo que pasó miren esta bonita que bonita es la caja para poner maquillaje los cepillos también con los cepillos que llevas vos a ver aquí están todos los cepillos miren es que venía una caja rota verdad miren picoros que son los cepillos miren esto muñequitos para los niños pulseras aritos de todo hay acá mis amigos pero no 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 ni 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 y este les falta el voladito va mire el voladito ya está entero enterito la caja del otro estaba ya también la caja del otro eso es como para ponérselo ahí calentito cuando se ha golpeado creo oh aquí está el de los machaditos lo voy a echar esa bolsa no la puede tirar para lo voy a echar como están los chocolates miren wow no tiene el tapón no sé si ahí tiene que estar ahí viene el tal sí pero ahorita tiramos ¿qué es esto? qué son están buenos aquí está el otro orizo creo que está está volada un par de calcetines de los que me gusta voy a ver si nos encontramos más y continuamos y continuamos aquí están los autófonos sí estarán ahí vamos a echar ahí ahí está ahí está el sombrero para la playa para la que está bueno ya le encontré surraibane métase y esto y para meter teléfono está bonito mira las cartillas de zapatos oh esta cosa es lo que he hecho a un olor para hacer ejercicio para los pelos del gato y encontré un reloj un reloj otro Ray-Ban el vitro se le cae otro perfume de esto si salen para poner teléfono yo creo que se va a meter ya lo veo con el pie más adentro que afuera este es lo que está saliendo y no sé qué este es un aceite para el pelo estimulador del güero cabelludo esto es una caja no esto es una caja que yo le dije y no no métase 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 mire tres bracieles mire tres bracieles amigos esta bolsa todo tiene calcetín ahí están las pachas allá ¿qué es eso? toda la mocha aquí aquí ahí están los ganchitos ahí están los ganchitos echemos la silla ya la metemos con la caja para 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 paquetes de calcetines amigos no los va alcanzar esta bolsa los labiales miren ganchos para niños no ahí están los paquetitos de ganchos mantillas colitas calzones esto hacía falta ya 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 lo podemos ahí guau y eso va a ver que no 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 De zapato? Si Miren Wow, ves que hay un cubre de cama? Si Más paquetes de cepillos Tenemos cepillos Otro brasil Un brasil Platos, que bonitos los platos Miren Las correas para los teléfonos Apple Watch Más biberones Más biberones Y chupetes Unas canastas estoy viendo allá Conastas para echar ropa Miren Canastas para echar ropa Miren a mi Pero Oh, están rotas Una está buena ¿Oh si? Si, la saco Saca la Una está rota Si Esta esta buena Si, esta buena Bueno, yo creo que solo con este Ok Estamos en la casa Bueno mis amigos Ya terminamos Ya terminamos este El primer reculeada Vamos a ir a enseñárselos a la casa Yo sé que no los han visto bien bien Pero como en la casa siempre los mostramos Así es que sigan viendo que esto va a estar bonito Encontramos muchas cosas bonitas Para niños Y pues esto es para que vean la reculeada Primer día, estamos segundo día de haber llegado Y vinimos a ver si comprábamos algo De comer en una tienda por ahí Y quisimos venir a un contenedor ahí De una tienda Y nos fue bien, pero re bien Así es que vamos a mostrárselos Llevamos una bolsa, miren, miren allí Ahí está Una bolsa entera, así es que Vamos, vamos a verla Bueno mis amigos ya estamos en la casa Ya estamos acá Vamos a hacer el video diferente Ahora mis amigos les vamos a mostrar Como les dijimos Aquí les vamos a mostrar en la casa Sacándolo de la bolsa Ahora ya los vamos a hacer diferentes Vamos a sacarlo de la bolsa Así que les vamos a ir mostrando Primero miren, ahí está el La canasta Era el dos, pero una estaba quebrada Ajá Esa es la caja No tiene Ahorita le vamos a Traje ahí Trajimos la caja La caja Para poderla echar allí Un cubre cama King Un cubre cama King Valía 20 dólares 20 dólares Un bracier Un bracier Pachas O biberones Este no sé Ese es el tapón de una pacha De alguna pacha ¿Verdad? Sí Aquí viene otra pachita Estos son ¿Cómo se llaman? Esas son las suelas de ¿Cómo se llaman? Las lenguas de Lo que se mete abajo del zapato Ah, las plantillas Las plantillas Yo creo que esta es el otro Son caras esas también No tiene precio Ahí tíralo ahí en el Este vale 8 dólares 8 dólares, ¿verdad? Sí Unos moñitos Unos moños Más moñitos Más moños Colas Este es un Brazalete para reloj Para reloj Un paquete de cepillos Un paquete de cepillos Miren, este costaba 6 dólares Pero antes valían 9 6 dólares Antes valía 9 Miren este otro Para tomar agua A los niños Dos contenedores Para como para echar cereal Un calzoncito Calvin Klein Toallitas para niños Para cuando se bañan Un bebé Una toallita para cuando se baña un bebé Ese es el que viene de allá Este es el de esta caja ¿Qué es eso? Es para poner pampers Esto se pone acá en la cuna Con estos mozotas Y acá se ponen los pampers Las cremitas Y todo aquí alrededor Como un instante Está bien Ahí está Ahí está la caja Un bling bling Este es un reloj Un reloj No, es algo para el cuello No, es un reloj No No, este se saca así No, este es diferente No, este es un paquete de calcetines Oiga, de veras Que un reloj Es un reloj Un reloj Miren mis amigos Con muchos corazones Y está bien bonito Miren Con muchos corazones Wow Este sí está chulo Este para una niña Va para una visita Queda chulada Es de Mickey De Minnie Pero como ahora Todos lo vamos a ir vendiendo Va mi mamá Sí Este va Es un paquete de calcetines Un paquete de calcetines Ocho dólares Ocho dólares El paquete de calcetines Otras colitas Son colitas para niñas Wow Cuánto botan Este es como un contenedor Para botar comida Cuánto botan Las tiendas Acá en Estados Unidos Miren Para llevar comida Para llevar el lonche Para llevar el lonche Y acá El video está largo Mis amigos Pero Está interesante Miren Unos aretitos Aretes Miren Wow Pero yo creo que trae algo adentro Ah sí Tiene cadenita Oh sí La cadenita La cadenita se ha caído Oh ahí está Miren Qué chulada La vamos a estar poniendo allí Para Para ponerla junto con la cajita Wow Qué chulada Este no se ha escogido todavía Amigos Hasta ahorita Este hasta ahorita Así lo pusimos Miren Así como lo sacamos Así Miren Este paquete de Tres brasieres Vienen acá Pero ese es tremendo Brasieres ¿Cuánto Que está allá Son 34D 34D No son tantos Y el precio Ese es lo que botan Acá Mis amigos Se les rompió El gancho Y dijo Los vamos a tirar todos Sí Están bonitos Sí Y un calzoncito Un calzoncito Un calzoncito Para una baby Otro reloj Este reloj Es de Ese es como De 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 Lego O no sé Cómo se llama Pero es para un niño Para un niño Calcetines Para un bebé El perfume Un perfume Solo Estos perfumes Mis amigos Miren Les voy a explicar Un poquito Estos perfumes Se les cae Bueno este lo tiene Este sí Pero a algunos De estos Se les cae El tapón este Y por eso lo tira Pero están llenos Es bien raro Esta pacha Eres una pacha Ahí se le quita Ahí está adentro El tapón Otro Otro Otra pacha Otro contenedor Para echar comida Esos son como Comidas para bebé Para bebé Ahí están los chupones Los chupones Para bebé Otras toallitas O calzones Un calzoncito Cuatro calzoncitos Uno le hizo falta Y lo botaron Los cuatro Esta es la primera Racunada Mis amigos Ese es Ese es el de ahí Ahí está Cabalito ese Ahí está Ese Gancho Gancho Chupones Chupones No este es el de para ponerle la base Para ponerle la base para ponerle el teléfono Acá estos son para meter hisopos o toallitas para limpiarse la cara O algodón O algodón Otro contenedor Otras plantillas para los Los zapatos Ese como que se cayeron los platos Los platos Platos son esos Mi amigo Estos platitos son Miren Que chula de platitos Miren Ahí así Póngalo ahí Que los vamos a acomodar Para tal vez se venden así Son tres platitos Tres platos Bien bonitos De diferentes diseños Sí Miren Los labiales Los labiales Salen Comienzan a salir los labiales Miren El watermelon Se acuerdan que nosotros Hoy que fuimos a El Salvador Regalamos mucho Mucho labial Mucho labial Y ahí está el sombrerito Para una niña Miren Miren que bonito está Está chulo Este valía ya Cuatro dólares Cuatro dólares Y miren este Ese Ahí están Es ahí están Ya los vi que ahí están Sácalo Vamos a ver si ahí están Creo que está sellada La caja Pero aquí se abre Ahí así Ahí así Ahí así Ahí están miren Ahí están miren Chulada Miren Nuevito Nuevitos amigo Nuevitos Estopalían Ya no tienen el precio Ok Ese es una esponja Para lavar platos Ese es Son las Para una maquinita Pero no encontramos La maquinita Mira aquí venían Dos cepillos Dos cepillos Por ahí vienen No por ahí vienen Porque Lo vamos a estar poniendo Ahí en eso Por eso trajimos esa Esa no Aquí hay una caja Miren Esa caja Saca la caja Esa cajita Esta cajita está bien bonita Así Es para meter joyería Si ya que encontramos Bastante También encontramos Bastante joyería Y ahí la podemos ir Metiendo O se vende La cajita Una niña cualquiera La puede tener En el cuarto Esto Esto No se que es Un pinito Bueno pero Allí va Es como para navidad Este es otro Para poner El teléfono Y ese está Allí está Para venderlo en el carro Ahí está Está nuevito Mis amigos Está nuevo Ocho dólares Validad Ahí está Así es el paquete Miren Pero los cepillos Se han caído Pero se los vamos A estar poniendo Allí Los cepillos En ese Como les dije Que solo se los íbamos A enseñar Sacándolos de la bolsa Solo los echamos Miren esa cajita Para una niña Miren Para llevar lonche Miren Para que vaya A la escuela Con lonche Y todo Esa está chulada Esa cajita Muy bonita Esa cajita Y babero Un babero Los calcetines Que a usted le gustan Un cable Para el iphone Esos son palillos Para los dientes Más baberos Más baberos Un perrito Un perrito Policía Un carrito Este es un carrito Y este es para poner La esponja Para lavar los platos Ese es para la cocina Ajá Un tenedor Un tenedor Un spray Ese es un perfume Pero no tiene El tapón Es el eje Les cae Mis amigos Por eso lo botan Pero ese se le consigue El tapón Y ya está Ese es otro De los tapones Es que Uno les consigue El tapón Compras uno Y te sigues Usando el tapón Y esas bolsas Pues son para regalos Estaban nuevas Pero por eso Las trajimos Miren que bonitas Miren Unos muñequitos Para que los niños Juegan en el baño Cuando se están bañando En la ducha Y calcetines Amigos Calcetines Muchos calcetines ¿Verdad? Más calcetines Labial Un rolón Un case para teléfono Para quitar los pelos Del gato Del perro Sí Pero para quitar Para quitar los pelos De la ropa Es eso Un cincho Un cincho Miren Cuánto valía Ese cincho Ese cincho Traía otra cosa Pero ya lo habían rebajado De precio Estaba A 14.99 De ahí lo bajaron A 10.49 Sí Ahí hay muchas cosas Todavía Mis amigos Así que Esta fue la primera Cuñada Y miren Miren Un par de zapatos Ese ¿Qué número son? Ocho No, ¿qué número son? Ocho Ocho son No tiene el precio Cuánto valían Los zapatos Adentro Los tiene Son unos Pumas Mis amigos Son pumas Para hembra Miren Qué hermosos zapatos Lo único que no trae Son las cintas Solo por las cintas Porque no tiene las cintas Hasta el seguro Miren Chulada De zapatos Miren Miren Están bonitos Wow Para una hembra Va en El Salvador Como les Les encanta Cabal le queda Cabal le queda Servilletas Servilletas Chones Boxer El otro calcetín El par de ahí Este es para El cargador Para el teléfono Esta es la primera vez Miren Más calcetines Es el primer día De racuniada Mis amigos Que les hemos mostrado Y ya encontramos Este para hacer ejercicio Para la mano Este es el Sí Este es el de aquí Pero le hizo falta El Le hizo falta El otro volado De acá Miren El de aquí Otro perfume Otro perfume Sin tapón A ese lo vamos a dejar así Tal vez le encontramos La otra parte En otra ocasión Porque siempre A veces se encuentra Sáquelo todo Así como viene Ese es Una Esto es para ponerlo A helar Y ponerse Donde a uno le duele En la rodilla Sí O en la espalda En la espalda En el brazo Donde sea Más calcetines Calcetines Volado para el frío Ahí están los cepillos Ahí están saliendo Los cepillos Porque como Estaba rota El empaque Eran dos paquetes De cepillos Mis amigos Miren Y qué caros Son los cepillos Más calcetines Miren Los pocos cepillos Los vamos a estar Poniendo ahí En el paquete Marete Ese es una Contenedores Sí Una pelotita Una tabla para Esa es tabla Para la cocina Otro perfume Es que de eso Sí sale Porque se le está El tapón Y lo botan Miren aquí vienen Muchos colores Curitas Ahí vienen curas Para la cortina Para la cortina Los cepillos Y ese recipiente Que es Para colocar algo En el baño O en cualquier parte O no se puede Hacer un cake No para la cocina Una chiquita taza Una taza Miren qué taza Para beber café Qué barbaridad De cosas Puta Un muñequito Un guantes Tenedores Unos tenedores Nuevitos Nuevitos Chuladas Tenedores Aquí viene El reposo Para hacer ejercicio Acá es donde Venían las curitas Y ahí está El recipiente Donde vienen Las curitas Las vamos a estar Poniendo también Porque las trajimos Esas sirven mucho Y otro cable Otro cable Más cepillos Con perritos Y eso Así es que Eso es Mis amigos La primera La primera Racuniada De este día De esta Primer Racuniada 2024 Pues Espero Ustedes Dejen sus comentarios Qué les pareció Como ven Mis amigos Muchas cosas Que encontramos Yo sé que Todas estas cosas Pueden servir En El Salvador Pero ahora Las vamos a estar Apartando Vamos a estarlas Aguardando Vendiendo Ya les dije Que vamos a vender En línea Los han dicho Que pongamos Garage Cell Vamos a ver Cómo hacemos Para vender Cositas Y otras Vamos a estarlas Apartando Allí Para nosotros También Así es que Bendiciones Espero que comenten Mis amigos Qué les pareció Este video Qué les parece Cómo votan Comenten aquí Para que vean Cómo votan Las tiendas Acá en Estados Unidos Las cosas Así es que Saludos Y bendiciones Y los miramos En un próximo Video Saludos ¡Suscríbete al canal!